Estudiar 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 Mermelada 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 Sobrina 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 Pie 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 Cabra 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 Rodilla 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 Risa Rodilla Risa 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 HACIA ATRÁS HORNEAR HORNEAR ESTUDIAR MERMELADA MERMELADA SOBRINA SOBRINA PIE CABRA CABRA RODILLA RODILLA RISA RISA ANTES DE ANTES DE HACIA ATRÁS HORNEAR 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 DECIR 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 DENTISTA DENTISTA FÁCIL 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 BASTANTE 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 ¿Cuándo? 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 Escucha. 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 Mojado. 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 Tener. 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 Decir. 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 Dentista. Dentista. Fácil. Fácil. Zorro. Zorro. Bastante. 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 Querer. Querer. Cuando. Cuando. Escucha. Escucha. Mojado. Mojado. Tener. Tener. Llenar. 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 detener sensación sensación disfrutar freír 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 enseñar 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 enfermos enfermos hormiga 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 Vivir. 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 Sueño. 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 Llenar. Llenar. Detener. Detener. Sensación. Sensación. Disfrutar. Disfrutar. Freír. Freír. Enseñar. Enseñar. Enfermos. Enfermos. Hormiga. Hormiga. Vivir. Vivir. Sueño. Sueño. Sucio. 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 Trabajo. 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 Leche. 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 Reloj. 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 Silla. 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 Comienzo. 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 Seguro. 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 Nublado. Nublado. Nublado Nublado Pedir 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 Llegar 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 Sucio Sucio Trabajo Trabajo Leche Leche Reloj Reloj Silla Comienzo 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 Seguro Seguro Nublado 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 Pedir 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 Llegar Llegar Sostener 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 Saltar saltar león 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 patata 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 pedir prestado pedir prestado pedir prestado carne de vaca 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 Pimienta. 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 Solo. 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 Preocupación. 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 Dedo. 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 Sostener. 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 Saltar. Saltar. León. León. Patata. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Carne de vaca. Carne de vaca. Pimienta. 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 Solo. Preocupación. 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 Dedo. Pimienta. Dedo. Dedo. Lavar. 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 Dedos del pie. Dedos del pie. Dedo del pie. Dedo del pie. Joven. 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 Borrador. 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 Escritorio. 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 Abuelo Nariz Caballo Plato Ojo 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 Lavar Lavar Ojo 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 ¿Dónde? Presente. Presente. Gorra. 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 Hermoso. 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 Lección. 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 Pintar. 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 Paga. 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 Comprar. 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 Pegamento. 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 Entrando, entre, entre, donde, donde, presente, presente, gorra. Gorra, hermoso, hermoso, lección, lección, pintar, pintar, paga. Comprar, comprar. Pegamento. Pegamento. Padre. 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 Danza. 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 Delfín. 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 Siempre. 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 Calentar. 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 Salado. 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 Seguir. Seguir. Tiza. Ventoso. Estómago. Estómago. Padre. Danza. Danza. Delfín. Siempre. Siempre. Calentar. Calentar. Salado. Salado. Seguir. Seguir. Tiza. Tiza. Ventoso. Ventoso. Estómago. 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 Volar. 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 Estudiante. 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 Cuerpo Correo 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 Alrededor 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 Hacer 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 Clima 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 Ir 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 Todos Oreja. 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 Volar. Volar. Gritar. Gritar. Estudiante. Estudiante. Cuerpo. Cuerpo. Correo. Correo. Alrededor. Alrededor. Hacer. Hacer. Clima. Clima. Ir. Ir. Oreja. 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 Cambiar. 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 Rico Comer 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 Dar 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 Caramelo 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 Ausente 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 Hijo 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 Ayuda 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 Giro 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 Cambio 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 Cambiar 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 Rico Steak Rico Lo Cabio Comp Rim Dar Caramelo Ausente Hijo Hijo Ayuda Ayuda Giro Giro Cambio Cambio Ver 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 Cerdo 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 Perro 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 Agrio 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 Leer 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 Conducir 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 Afuera 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 Gato 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 Conejo 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 Sobrino 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 Ver Ver Cerdo Cerdo Perro Perro Agrio Agrio Leer Leer Conducir Conducir Afuera Afuera Gato Gato Conejo Conejo Sobrino 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 Enfermera 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 Flor 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 Otoño 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 Tía 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 Azul 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 Triste 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 Cena 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 Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Pecho 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 Flor. Otoño. Otoño. Tía. Tía. Azul. Azul. Triste. Triste. Cena. Cena. Tal vez. Tal vez. Pecho. Pecho. Correcto. Correcto. Amargo. 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 Sonreír. 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 Profesor. 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 Rápido. 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 Alto. 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 Matar. 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 Halar. 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 Vegetal. 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 Pollo. 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 Seco. 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 Amargo. Amargo. Sonreír. Sonreír. Profesor. Profesor. Rápido. 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 Alto. Alto. Matar. Matar. Jalar. 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 Vegetal. 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 Pollo. Pollo. Seco. Seco. Vaca. Vaca 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 Amor 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 Completo 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 Cara 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 Pez 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 Familia Atrás Almuerzo Caliente 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 Vaca Vaca Amor Amor Completo Completo Cara Cara Pez Pez Permanecer Permanecer Familia 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 Atrás Atrás Almuerzo 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 Caliente 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 Regla 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 Redondo 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 Entender. 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 Gracias. 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 Amarillo. 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 Espere. 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 Abajo. 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 Estar. Tijeras. 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 Solo. 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 Regla. Regla. Redondo. Redondo. Entender. Entender. Gracias. Gracias. Amarillo. Amarillo. Espere. Espere. Abajo. Abajo. Estar. Estar. Tijera. Tijeras. Tijeras. Solo. Solo. Codo. 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 Responder. 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 A. 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 Libro. 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 Libro Chaqueta 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 Abuela 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 Necesitar 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Perrito 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 Tratar 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 Codo Codo Responder 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 A A Libro 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 Chaqueta 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 Abuela 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 Necesitar 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 Lo siento Lo siento Lo siento Perrito 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 Tratar Tratar Conde engar Crecer 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 pierna 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 sediento 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 juntos 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 mantener 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 aprender 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 mano 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 grueso 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 tom tomar jun pan jun pan jun pan jun pan pan crecer 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 pierna 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 sediento 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 juntos juntos mantener mantener aprender aprender mano mano grueso grueso tomar tomar un pan un pan después 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 alabanza 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 antiguo 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 fuerte 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 púrpura 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 comida 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 llevar que tienen química Obtener. Badminton. 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 Oso. 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 Después. Después. Alabanza. Alabanza. Antiguo. Antiguo. Fuerte. Fuerte. Púrpura. Púrpura. Comida. Comida. Llevar. Llevar. Obtener. Obtener. Badminton. 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 Oso. Oso. Hambriento. 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 Bicicleta. 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 Abierto. 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 Excusa Por 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 Hasta 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 Anillo 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 Toque 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 Soplo 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 Hambriento Hambriento Bicicleta Bicicleta Abierto Abierto Dibujar 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 Excusa Excusa Dibujar 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 Por 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 Hasta Anillo Anillo Toque Toque Soplo Soplo Cerdo 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 Captura 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 Amigo 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 Desayuno 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 Beber 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 Fútbol 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 Delgado 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 Agua 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 Dormir 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 Angu Certo Certo Certeno Certo Certo Captura Amigo Amigo Desayuno Desayuno Beber Beber Fútbol Fútbol Delgado Delgado Agua Agua Dormir Dormir Nunca Nunca Nadar 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 Arroz 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 Muy 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 Debajo 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 Vestir 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 Huevo 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 Odio 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 Esperanza 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 Cómo Cocina 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 Arroz, muy, muy, debajo, debajo, vestir, vestir, huevo, huevo, odio, odio, esperanza, esperanza, costoso, costoso, cocina, cocina, alegre, 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 llamada, 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 mira, 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 grande, 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 sombrero, 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 madre, 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 empezar, 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 hombro, 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 fío, frío, 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 Frío Picar 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 Alegre Alegre Llamada Llamada Mira Mira Grande Grande Sombrero Sombrero Madre Madre Empezar Empezar Hombro 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 Frío Frío Picar Picar Ropa 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 Pobre 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 Pantalones Pantalones Tigre 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 Ahora 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 Limpiar 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 Perder 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 Azúcar Empujar 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 Cuaderno 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 Ropa Ropa Pobre Pobre Pantalones Pantalones Tigre Tigre Ahora Ahora Limpiar Limpiar Perder 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 Azúcar Azúcar Empujar 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 Cuaderno Cuaderno Cuello 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Saber 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 Rana 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 Espectáculo 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 Pensar 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 Dulce 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 Feo 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 Morir 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 Bolso 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 Cuello 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Saber 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 Rana 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 Espectáculo 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 Pensar Pensar En el sentidoPDO Pensar Pensar dulce fundomes Del paths A condenados morir bolso escribir 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 malo 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 largo 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 hablar 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 pequeña 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 bajo 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 salón de clases salón de clases salón de clases salón de clases Bueno 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 Contar 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 Boca 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 Escribir Escribir Malo Malo Largo Largo Hablar Hablar Pequeña Pequeña Bajo Bajo Salón de clases Salón de clases Bueno Bueno Uno Contar 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 Boca 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 Reunirse 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 Movimiento A través de A través de A través de Marrón 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 Negro 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 Corres Corres Correr Correr Diente 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 Poner 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 Enojado Enojado Reunirse 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 A través de 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 Correr. Diente. Diente. Poner. Poner. Enojado. Enojado. Enfermo. 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 Jugar. 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 Rojo. 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 Voleibol. 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 Tenis. 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 Hen. 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 Visitar. 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 Recoger. 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 Detrás. 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 Bonita. 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 Enfermo. Enfermo. Jugar. Jugar. Rojo. Rojo. Voleibol. Voleibol. Tenis. Tenis. En. En. Visitar. Visitar. Recoger. Recoger. Detrás. 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 Bonita. Bonita. Invitación. 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 Ambos. 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 Pulgar. 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 Cerrar. 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 Pato. 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 Débiles. 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 Verde. 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 Brazo. 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 Tío. 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 Tenedor. 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 Invitación. 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 Ambos. Ambos. Pulgar. Pulgar. Cerrar. Cerrar. Pato. Tenedor. Pato. 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 brazo tío tío tenedor tenedor punto 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 piso 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 gris 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 caminar 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 serpiente 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 Puerta 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 Botas 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 Canta 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 Sentar 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 Falda 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 Punto Punto Piso Piso Gris Gris Caminar 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 Serpiente 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 Puerta Puerta Canta Botas 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 Canta 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 Sentar 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 Falda 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 Cuchillo 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 Me gusta 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 Pasar 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 temprano difícil 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 genial 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 cocinar 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 feliz 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 enviar 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 bombero 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 Cuchillo. Cuchillo. Me gusta. Me gusta. Pasar. Pasar. Temprano. Temprano. Difícil. Difícil. Genial. Genial. Cocinar. Cocinar. Feliz. Feliz. Enviar. Enviar. Bombero. Bombero. Corbata. 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 Hija. 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 Llorar. 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 Descanso Cepillo 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 Corto Camisa 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 Agradable 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 Lento 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 Guay 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 Corbata 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 Hija Hija Llor 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 Descanso Descanso Cepillo 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 D Descanso Cepillo Cepillo Corbata La letra Lento. Guay. Guay. Elefante. 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 Comprobar. 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 Vender. 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 Terminar 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 Ven 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 Encontrar 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 Lápiz 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 Utilizar 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 Cortar 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 Barato 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 Elefante Elefante Comprobar 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 Vender 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 Terminar Terminar Ven 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 Encontrar 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 Lápiz Lápiz Comprobar Comprobar Comprobar